Música El estilo, mi estilo es rapido He venido, he pensado que caberlo al jurado Y he mostrado en la Red Bull Jugarme mes, este albú Tiros y cervezas es lo que se necesita Pa' aventarse de estas rimas de artesina Rimas y ritmos que me explican También cantan en la dicha Sienten que este rap lo desborda Y le gusta tu rap a tu novia Porque seguro que estabas sorda Pero hoy te demuestro Que me mantengo estable Te entretengo y espero Y la peña ya me hable Porque ya saben que no me conocen Pero me conocerán y te tragarán Todas tus palabras, soy la mente macabra Voy encadenando y dejando huella Como en la jugada, queda acomodada Todo el tablero del Tetri Ya lo sabes, te lo digo Soy el puto Frippin Miki me adora Por ser un gran gamer El men me adora Por ser como Pandora Frío y real Lealmente Soy así Soy el demente Que de repente Se le ocurre Una rima asesina real Soy original En mis trabajos Cualquiera que me limita Lo dejo muy abajo Mi jugada En el Tetri Es improvisada Copia No te servirá de nada El imitar E intentar ser como yo Apréndete Ese rollo Filipolla Dice que Me lastima con tu rima No Tú a mí me lagrima Sabes que tú Puedes improvisar Tan bien como yo Es normal Que te dé rabia Pues a que lo vea Tengo labia Rapar y demostrar Toda mi artillería Porque ayer oí tu rap Y era pura portería Que decía tu pandilla Que tú eras el mejor Oh no Lo lamento Pero yo soy El omega rimador Soy la pesadilla De Freddy Kruger Que cruje Mi tema Mi lema Es que tu novia Es más cerda Que Peggy Yes Y ella lo ve Porque nadie va a jugar Conmigo Porque con SLP Yo se los digo No podrán Solo verán Que jugando mi juego Perderán Mi juego Mi juego Mi juego Conmigo Mi juego Mi juego Mi juego Cabro Vas a ver Vas a perder My game